Y mirad ahora a nuestro presentador, que no contento con patearse el suelo de los pueblos, a veces tiene la suerte de hacerlo hasta a caballo. Miradle, miradle, qué chulo va, a lomos de uno de los caballos de Álvaro, paseando por las calles de Mendiola, como si el arguiñano hubiera montado a caballo toda su vida. Bueno, vamos a echarles de comer, ¿verdad? Vaya vueltita nos hemos dado. Esto sí que es un disfrute. ¿Aquí es donde les tenemos que dar de comer? Eso es, eso es. Ellos también se ponen a comer, ¿no? Eso es. Si le suelto, se queda tranquila, ¿no? Tranquilica, sí, no se va a marchar. ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Vaya mamá! Vaya campita más chucuna tienes aquí, ¿eh? Ellas lo mantienen así. ¿Ellas lo mantienen? Sí. Y este perrito no me va a morder, ¿no? No, tranquilo, ya le he dado de comer a la mañana. Terry, 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 Terry. Vale, vale. Perfecto, ¿y qué? Aquí veo que tienes de todo. Tienes cabras, tienes gallinas, perros y todos viven juntos. Todos viven juntos. Las ocas también. También. O sea, se llevan bien, ¿no? También, eso es. ¿Y qué tienes aquí? Pues el menú de hoy es pan. Vale, perfecto. Que me suelen traer unos amigos aquí de Remar, que son gente muy maja. Vale, ok. Y algún vecino también, ya verás cómo vienen pa' aquí todo el mundo. Venga, venga, venga. ¡Eh, tú! Eh, y aquí el puntazo es que tienes en mitad del pueblo una campa, muy chucuna, por cierto, muy bien cuidadita. Y esto parece un zoo aquí. Me lleva, me lleva su currelo. Le llaman el cabarseno de Vitoria. El cabarseno de Vitoria. Lleva su currelillo, sí. Ya tienes razón, la verdad. Lleva su currelillo. Bueno, te da currelillo, pero te darán unos huevitos, te darán cositas también, ¿no? Luego los cogemos, luego los cogemos. Esto me imagino que será una de las atracciones de Mendiola. Esto será conocido en la ciudad de Gastey, ¿no? La verdad es que los chabalicos hoy no tienen la oportunidad de ver una gallina, una cabra, entonces, pues bueno, muchas familias vienen, como el acceso está muy fácil para verlo. ¿Y los caballos qué tienes? ¿También para oportunidades que te viene un colega como yo le das una vuelta o están siempre aquí o qué es lo que...? En invierno los metemos a la cuadra, en verano están todo el rato aquí y, bueno, pues la afición se la metí a la hija hace ya muchos años. Vale. Y todo este verano, pues hemos hecho excursiones. A este ya hemos ido tres veces, la ruta del vino y del pescado, pues la hemos hecho completa, que es una soba muy maja. ¡Qué buena! O sea, que a la hija le has metido bien el veneno, le gustan los animales, ¿no? El tema este de los animales, al que le pica, es difícil quitártelo de encima. Entonces, pues bueno, pues la cría empezó, como te digo, desde muy chiquitina, muy chiquitina. Y hoy es el día que quiero el relevo de ella, que se quede con todo este tinglao, está estudiando veterinaria. ¡Olé! Joder, o sea, sí que le gusta, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que teniendo este tinglao aquí en mitad del pueblo, tú eres aquí, de Mendiola, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hace ya muchos años, pues sacábamos las vacas de leche. Yo soy natural de aquí, igual que mis hermanos, y todavía queda alguno autóctono de aquí, pero sí, sí, llevo de toda la vida de aquí. O sea, quedáis pocos autóctonos, por lo que me dices. Poquicos, poquicos. Alguno más, pero pocos, somos pocos. Y me dices que siempre habéis tenido, que vacas de leche habéis tenido en la familia. Hasta hace 20 años teníamos vacas de leche, luego tuvimos de carne, pero aquí en esta campa han salido unos cuantos años las vacas de leche a pastar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué? Yo quiero darme otra vueltita, teniendo aquí los caballos estos... Es que engancha, engancha. Engancha, engancha. Y una vueltita y luego, ¿qué? ¿Has preparado algo para comer o qué? Algo haremos, algo haremos. Algo haremos. Bueno, género ya tienes, esto promete. Habrá que coger los huevos. ¿Huevos cogeremos? Hombre. Bueno, a ver. A ver lo que han puesto hoy, estos son de hoy, ¿eh? Mira, esto sí que no me lo esperaba yo, ¡un zoo! Sin llegar a lo que ha dicho Álvaro, que ha llamado a su campa el cabárceno de Vitoria, este lugar lleno de animales ubicado en el centro de Mendiola llama la atención a propios y a extraños. Y ahora, otra vueltita a caballo. Si es que, Joseba, ya vives tú bien, ¿eh? Más de 200 habitantes tiene este concejo vitoriano, y Arguiñano sabe que cada uno de ellos tiene, al menos, una historia que contar.